...lo que puede ser su primer discurso a la nación, un discurso centrista, un discurso, digamos, en la lógica de la hoja de ruta, bastante moderado después del radicalismo que había calificado más bien a Oriente Humala. Es un balance bien complicado, porque si tú vas a diferentes partes del Perú, lo que para unos es radical, para otros es razonable, y para los que unos es demasiado a la izquierda, para otros es demasiado a la derecha, yo creo que va a tener que hacer un balance fuerte, ¿no? Intentando mostrar, bueno, ya están los nombramientos económicos que me pedían, pero ahora tiene que voltearse a la audiencia, por ejemplo, en Cusco. Acabo de estar en Cusco y la audiencia de Cusco no está nada contenta con este gabinete que considera muy a la derecha. Se siente traicionada la audiencia de Cusco. En Cusco prácticamente el 70% de la población había votado por el primer discurso. Entonces, claro, en el caso de ellos que han votado mayoritariamente por el primer discurso, el cambio de discurso que fue necesario para el triunfo no se percibe como necesario, porque ellos lo que perciben es su propio entorno. Pero además, yo creo que, y eso creo que me gustaría escuchar la opinión de ustedes, también hay un tema que se vio clarísimo en los últimos desmanes de Puno de manipulación. En un estudio bastante serio, muy concienzudo, que hizo Ricardo Uceda, demostró que en realidad, por ejemplo, ahí las poblaciones estaban a favor de una inversión minera y que sin embargo eran líderes que manipulaban a la población, incluso con amenazas, los que hacían aparecer como que fuera una oposición masiva a ciertas políticas que en realidad no había. El problema en Puno es que yo creo que encuentras de todo. O sea, yo no creo que sean toda la población manipulada, sino que hay sectores que efectivamente... En particular en el caso de la minera, el problema de Bear Creek se probó que estaba manipulado. Y también encuentras sectores que no quieren nada de inversión minera, hay otros sectores que sí la quieren o que están dedicados a la minería informal y que se oponen a otros sectores que protestan. Entonces, tienes cinco o seis... y un sector turístico que quisiera que nada de esto esté pasando. Tienes como cinco o seis audiencias distintas, a veces opuestas entre sí, y que siente, con lo que uno conversa con ellos, es que en Lima simplificamos todo, ¿no? Creemos que son los buenos y los malos, o que son poblaciones que protestan por temas ecológicos y otros te dicen, no hay un momento. Yo sí protesto por temas ecológicos, pero los que dicen que protestan por temas ecológicos no lo están haciendo. Un tema de contrabando que además se mete también en... que entra como cuña en todos estos conflictos. Por eso te digo que es un... Bueno, narcotráfico... Claro, en el caso de Puno, por ejemplo, hay un problema gravísimo de defensa de todo lo informal, ¿no? Y también otro sector formal, ¿no? Pero ahí es claro que el Estado, sea popular o no, tiene que oponerse, porque el Estado representa la formalidad. Me parece que el Estado lo que tiene es que muchas veces se dice, tiene que entrar con mano dura, pero la pregunta es, ¿puede hacerlo? Eso va a ser interesante, ¿no? Porque finalmente lo que va a tener que hacer el Estado, si es que lo que tiene que hacer es poner mano dura, es enfrentar, o mala en el caso de Humala, a sus propios votantes. Y también enfrentar, no, exacto, no enfrentar en algún caso a sus propios votantes, pero también enfrentar con inteligencia, saber atraer a aquellos sectores que, por ejemplo, pueden estar de acuerdo con una agenda nacional. O que pueden dialogar, digamos. Exacto, ¿no? Entonces, tiene de todo. Él cree mucho, el presidente electo cree mucho en el diálogo. Es más, se le ha escuchado decir varias veces que las cosas que han sucedido son por falta de diálogo. ¿Coinciden ustedes en que es tan sencillo como esto? Porque, yo digo, yo tengo mis dudas respecto a que sea solo un tema de falta de diálogo. A ver, solo para retomar el tema planteado en la pregunta anterior, me va a parecer muy interesante ver cómo este gabinete se armoniza, ¿no? Porque si tú analizas los miembros del gabinete y las funciones de cada uno, te das cuenta, por ejemplo, que tienes a un ministro de Economía del gobierno actual, que está saliendo, viceministro, que ha mantenido las políticas públicas económicas que hoy ya antes criticaba y que ahora es ministro de Economía. Y tienes al que quería ser ministro de Economía legítimamente, además, porque creo que puso la cara durante toda la segunda parte, que es Kurt Burneo, un hombre también muy capaz, como un ministro de Economía en las sombras, como un ministerio de producción que no tenía inclusión social y que ahora se va a dedicar a la inclusión social y al desarrollo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo van a compatibilizar las posiciones de Kurt Burneo en producción, no ministro de Economía, y ministro de Economía ortodoxo de viceministro de Hacienda de García? ¿Qué le queda a la señora Naranjo en su ministerio de las mujeres? Porque si le han quitado la inclusión social y los programas sociales... Dicen que le dejan género nomás, ¿no? O sea, todos los temas de mujer. Bueno, ese es un ministerio bastante disminuido respecto a lo que era antes el ministerio de la mujer, un vaso de leche, etcétera, entonces... Es que en realidad, y eso no es tema de la mañana de hoy, pero yo creo que es muy cuestionable que existe un ministerio de la mujer en esta época. Sí, tal vez hay que cambiarle el nombre o darle otras funciones, ¿no? Y por otra pregunta que es, viendo el análisis de los miembros del gabinete, por ejemplo, José Luis Silva, presidente, ministro de Comercio Exterior y Turismo, ha sido presidente de ADEX, la asociación de exportadores. Miguel Cayó, ministro de Agricultura, ha sido un opositor de los tratados de libre comercio durante el gobierno de Toledo, opositor de Combiagro, hoy día ministro de Agricultura. Entonces, van a tener que... ¿Cómo se van a sentar en la mesa? Van a tener que dialogar entre ellos para entrar. Pero es interesante porque es lo que ha dicho Ollantumal, esto es una mesa de concertación, la mesa de los ministros es una mesa de concertación. Y en este momento vemos la llegada ya. Sí, Fernando, te escuchamos. Bien, el jefe de línea, Juan Capuñay, el general Juan Capuñay, será quien le dará la bienvenida al presidente electo, Ollanta Humala Tazo, quien ha llegado en el vehículo a través del Girón Junín hasta una de las puertas laterales de este Palacio Legislativo. Y en segundos, entonces, ingresará ya el presidente electo, Ollanta Humala Tazo, a la sede del Palacio Legislativo, a la sede del Congreso de la República, en este paso previo a la asunción de mando del ganador de las elecciones presidenciales del último cinco de junio. Es entonces la bienvenida que le da el general Juan Capuñay al presidente electo Ollanta Humala Tazo, que entonces de esta manera ingresa al Palacio Legislativo, a la sede del Congreso de la República, para cumplir con lo que supone la asunción de mando, tal y como dispone el artículo 116 de la Constitución Política del Estado. Tiene la bienvenida de la Comisión de Recibo de Congresistas, y entonces en este momento ingresa ya al Palacio Legislativo el presidente electo, Ollanta Humala Tazo. Peter. Así es, Fernando, hay que precisar que dentro del hemiciclo se ha instalado también una pantalla gigante, que es la que normalmente se realizan los debates aquí en el hemiciclo, y aquí, o sea, todos están siguiendo muy de cerca ya el ingreso del presidente Ollanta Humala, y podemos ver que incluso la primera dama le hacía ver a su pequeño hijo los momentos en que se le conchegaba a su esposo, para que lo pudiera reconocer. Hay que precisar también que hay una congresista nacionalista, la hemos podido identificar, y es Julia Tevez, una cosqueña que ya hasta en tres oportunidades ha gritado viva la integración regional, tomando, bueno, y aprovechando que se encuentran los presidentes de Estado. Ya hace su ingreso del presidente Ollanta Humala, es el recibimiento por parte de los más de 650 invitados que se encuentran en el hemiciclo del Congreso de la República, a esperar de escuchar su primer discurso ante la Nación. Un discurso que, por cierto, siempre se ha señalado que está dirigido no al país, sino al Congreso, pero los congresistas son elegidos por el país, y uno de los primeros que saluda al señor Ollanta Humala es precisamente al presidente de Chile, Salvador Piñera, y precisamente hace lo propio con todos los que se encuentran de este lado, terminando con el príncipe de Asturias, el dedero de la corona española, y luego procederá a hacer lo mismo con los otros presidentes que se encuentran al otro extremo, y terminará, por cierto, con el presidente Alejandro Toledo. Todos se encuentran de pie, esperando que termine el saludo que realiza el señor Ollanta Humala. que está saludando también a la segunda fila, cosa que no es lo protocolar. Y ahora se va hacia el otro lado, y Rafael Correa vuelve a acercarse. Ahí parece que hay una pugna de quien lo abraza más. Rafael Correa y Evo Morales. Sí, se pudo, es lo que más gritan los corecistas nacionalistas, mientras el presidente Humala termina de saludar a los presidentes invitados. Y finalmente con el presidente Alejandro Toledo. Entre algunos de los detalles que han podido apreciar, precisamente la presidenta de Argentina, la presidenta Kirchner lleva un abanico en la mano, sin embargo en este momento no lo ha utilizado, hemos visto que durante estos minutos de espera, conversaba poco con su homóloga de Brasil, que se encuentra precisamente sentada a su costado, mientras todos seguían de cerca la transmisión que realiza el canal del Estado, en esta pantalla gigante que se ha instalado en el hemiciclo. Saluda al presidente del Congreso de Nueva Gatás, y comienza entonces ya formalmente la ceremonia, aquí en el hemiciclo del Congreso de la República, que estaba programada exactamente para las diez y media, tenemos unos veinticinco minutos de retraso, en que el señor Ollanta Malatazo, presidente electo de la República, debía ingresar al hemiciclo del Congreso.